Internos y custodios del Centro Penitenciario de Centro Occidente David Viloria, conocido como Uribana, comenzaron una huelga de hambre durante la madrugada de este lunes 24 de noviembre en protesta por los maltratos recibidos por las autoridades del penal. Desde hace varios días, familiares de los reclusos han denunciado una serie de maltratos por parte del nuevo director del penal, Julio César Pérez, y este lunes los reclusos se declararon en huelga de hambre. Extraoficialmente se informó que a los internos les quemaron sus pertenencias personales y han sido golpeados fuertemente.